Niña, ¿por qué no tienen el uniforme? ¿Yo? Sí, la chaqueta puesta, ¿por qué no? Ya. Señorita Pilar, siéntese bien, hazme el favor. Tienes zapata y todo, mostrando piernas que quiere ganarse el profesor, que hoy uno no sabe el profesor. Chicos, recuerden, tienen que estudiar. ¿Un nombre? Sí, sí, sí. Miren, es el saludo que usted tiene. Siempre es igual. Pilar, hágame el favor, hágame el favor, Pilar, usted se sienta bien, deje de estacos que se atay con la niña, ¿no? Abre, vemos las uñas. ¿Qué color es clarito? Pues, sí, no está clarito, sí, aquí está. No. Señor. Muy bien. A ver, las uñas. Usted porque no tiene las uñas pintadas, tía. Señorita, la presentación personal es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Profesor, le exerce que yo no tenga dinero para un manito y va a ser mi taxa, usted me va a dar un guillante de todo lo que para él. No, es que no quede, si no tenga dinero, ¿cuánto vale un brillo? Mil pesos. Profesor, no tengo, a la chica no puede trabajar. Usted sabe que todos tenemos que tener una buena presentación personal. Mire usted con esas uñas. A ver, mire las arecas. Mire ese pelo así todo bien bonito, peinadito. Y esté colorida ahí, llamando la atención, nada más de esas manillas. Muchachos, recuerden, siempre tenemos que ser responsables con nosotros mismos, con nuestra educación y nuestras ganas de aprender. ¿Listo? Muchas gracias. Chao. ¡Bravo! 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 Gracias.